Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Gol marcado en El Salvador o en la Liga de El Salvador, directo a los premios Puskas. ¿Cómo es esto? Quédate para que puedas amplificar. Pablo Punget sale campeón en Islandia, cabalceta titular y jugador del partido. Hugo Pérez rompe el silencio y dice lo siguiente. No puedo hablar de si hubo indisciplina en Washington porque Facebook ya está investigando eso. Si quieres amplificar más declaraciones del prófugo Pérez, quédate hasta el final de este video. Lissandro Claros titular en la Ataca de Portugal, en la Copa de Portugal. Y por supuesto, haciendo la revisión de todos nuestros legionarios que tuvieron participación el día de ayer y los que pudieron tener participación el día de hoy o ya tuvieron participación en horas de la mañana mientras estás grabando este video. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacerme saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te identifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. Y empezamos con el gol marcado en la Liga Nacional que podría estar para los premios Puskas. ¿Cómo es esto? FIFA mencionó el gol en un hilo en Twitter donde solo aparecen golazos alrededor de todo el mundo. El golazo de tacón y de espaldas que marcó Beckford en el partido entre Chalatenango y Platense de la Primera División de El Salvador llegó a los ojos de FIFA. Y FIFA tomó dicho gol al incluirlo en un hilo de Twitter que decía lo siguiente. No hemos hecho uno de estos hilos en mucho tiempo. ¿Podría ganarse uno de los Puskas? Comentaron. Y para entrar en contexto para algunas personas que no sepan, el premio Puskas de la FIFA se otorga al mejor gol del año. Por lo que la cuenta de Twitter de la Internacional realizó la enumeración de cinco, entre ellos el ya mencionado que se marcó en la Liga de El Salvador. Así que interesante y bonito. Vamos a ver qué termina pasando con este golazo. Si termina siendo nominado para los Puskas. Pablo Puget es nuevamente campeón en la Copa de Islandia. Luego de que el vikingur Rey Havet, club donde juega, Pablo Puget se impuso ante el FH en un vibrante cotejo. Puget se apuntó una asistencia para colaborar en la causa del campeón vigente que defendió el trono ya conquistado también en 2021. También marcó un gol el primer tiempo, pero finalmente se lo dieron en contra al rival o al defensor del equipo rival. Aunque por supuesto Pablo Puget lo festejó como si fuera él. En realidad él fabricó esa acción que finalmente la desvía. Ya en última instancia la toca el defensor, pero finalmente la terminaba rozando en primera instancia Pablo Puget. Pero bueno, finalmente le dieron el gol al defensor del equipo rival. Pasamos a otras noticias. Cabalceta titular y siendo seleccionado el jugador del partido. Y como ya les mencionaba, titular Cabalceta con Alajuelense en la Liga Tica ganando cuatro tantos a tres y de esta manera terminando la fase regular de la apertura de la Liga de Costa Rica. Terminando segundos en su grupo. Y clasificando a las semifinales donde finalmente se estarán enfrentando a Zaprisa. Esa semifinal va a estar calientísima con Eric Cabalceta destacando. Y vamos a ver, yo creo que va a dar un excelente partido y nuevamente serán los mejores en esa semifinal ante Zaprisa. Y ahora sí, pasamos a hablar de Hugo Pérez y lo que habló acerca de los actos de indisciplina. Hugo Pérez brindó declaraciones al medio digital diario El Salvador, donde mencionó lo siguiente. No puedo hablar de eso en cuanto si hubo indisciplina, porque es la Fed Food la que está investigando. Y como les mencionamos ayer, la Fed Food sacó un comunicado donde dijo que solo ellos van a brindar información acerca de los actos de indisciplina cuando ellos finalicen su investigación. Tanto para corroborar que eso pasó o para desmentir si es que no pasó nada. Pero todo indicaría que hubieron actos de indisciplina. Pérez tampoco pudo indicar si los supuestos actos de indisciplina fueron antes o después del juego. Ante los incas, ante la selección peruana, por lo ya mencionado. Ya que Fed Food claramente dijo que solo ellos van a brindar declaraciones. Y por supuesto, por favor, Pérez no podrá decir mayor cosa. Pero lo que sí es cierto es que el seleccionador mayor dijo que luego del partido que terminó en derrota para el azul, recordemos 4-1 ante la selección peruana, que para futuros partidos habrán jugadores que quedarán fuera de la selección. Vamos a ver si es parte de lo que pasó entonces, si hubo o no actos de indisciplina. Luego sobre los amistosos de este 14 de noviembre, recordemos que la FIFA abrió una fecha también para esos compromisos amistosos para selecciones que no clasificaron. Pero sigue a la espera de rivales y comentó que habrá que verlo en conjunto con AGM Sport y por supuesto la dirigencia de la federación, qué partido consiguen para esa fecha. Y de esta manera este sería el último juego como tal del azul del año 2022, ya que luego viene el Mundial y posteriormente el siguiente año comenzamos con la National League. Y pasamos a otras noticias. Lissandro Claros titular en la TACA en la Copa de Portugal. Después de varios meses de al menos jugar algunos amistosos y también creo que sumó minutos en el anterior partido de Copa, muy poquitos, ingresó creo que al minuto para sumar cerca de 15 o 5 minutos. En este compromiso saltó como titular con el Joao de Bert en esta Copa de Portugal que terminaron ganando 3-2-0 ante la Esperanza de Lagos. Así que bueno, bonito el partido. Ganaron 3-0 como tal. Las imágenes, no sé si haré otro video el día de hoy o mañana porque como saben en este tipo de instancias de la Copa de Portugal suele ser complicado que haya transmisiones o al menos no sé si habrán locales. Entonces trataré de buscar el partido, trataré de hablar con diferentes amigos para ver si me pueden pasar imágenes de dicho compromiso y poderlos traer acá al canal. Actualmente se me ha hecho un poquito complicado pero bueno, vamos a ver si finalmente lo voy a conseguir el partido de Lissandro Claros que es interesante. El anterior sumó minutos en este salta como titular en la Copa. Vamos a ver si en los siguientes partidos de liga pues también sigue sumando minutos. Bien por Lissandro Claros. Y ya para ir cerrando las noticias del día de hoy vamos a ver los que tuvieron participación revisando el ONU que cayó rotado por 4 tantos a 0 ante el Detroit. Jeremy Gray no fue titular pero ingresó al cambio. El Indy Eleven cayó 2 tantos a 4 ante el FC Tulsa de Ronald Rodríguez que no saltó como titular pero ingresó al cambio. El Miami FC por su parte ganó un tanto a 0 ante el Memphis. Fueron titulares Cristian Sorto y Joshua Pérez. Por su parte Joaquín Rivas estuvo en el banquillo ya que le dieron descanso para este compromiso. Y también Cristian Martínez tuvo participación. Saltó como titular con el San Carlos que empataron 2 a 2 ante Heredianos. Esto en la primera edición de la apertura de Costa Rica. Los Ángeles Galaxy empató 1 a 1 ante el Real Salt Lake. Y nuevamente Eric Zabaleta no fue tomado ni para el banquillo. Y el día de hoy en hora de la mañana en la segunda RFET de España el Cartagena B venció un tanto a 0 al equipo de El Ejido donde pues tuvo participación Enrico Dueñas y saltó como titular en este compromiso. Y los ya mencionado el Joao Ver goleó 3 tanto a 0 a la Esperancia de Lagos donde pues saltó como titular en esta Copa de Portugal. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacer más ahora en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más yo me despido. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.